Tomás Boy fue destituido del cargo de director técnico de Cruz Azul, luego de la derrota sufrida ante el Puebla por dos goles a uno, y su lugar al frente del equipo será ocupado de forma interina por Joaquín Moreno a partir de este domingo. Así lo dio a conocer en conferencia de prensa el director deportivo del conjunto cementero Eduardo de la Torre, una vez terminado el encuentro disputado en el Estadio Azul, y aclaró que la salida de Boy se da de común acuerdo con la directiva. Terminando el partido se despidieron los muchachos, ya explicaré algunas cuestiones, nosotros como directiva estamos totalmente de acuerdo y a partir de mañana a las 10 de la mañana se hará cargo del plantel interinamente, Joaquín Moreno, el centrado de la sub-20. Gracias. ¿Renunció el señor Boy? Renunció, se despidió de los muchachos y luego ya yo tuve una plática con él y le manifesté el acuerdo de parte de la directiva. De la Torre solo respondió a una pregunta y aclaró que Boy fue quien presentó su renuncia a la dirección técnica del equipo y la directiva se la aceptó en común acuerdo por lo que a partir de ahora deja a la institución y al equipo al borde de ser eliminado de la liguilla. Notimex. 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 Notimex.